Aquí estoy, entre las penumbras de la mente, dominándote cada día un poco más. Quizás logres encontrarme, quizás no. Te reto. Me esconderé, donde nunca te atrevas a voltear, entre aquel recuerdo que resguardas inconscientemente y aquellos deseos que cada día reprimes. Para ser sincero, sé que me encontrarás. Nunca he sido un secreto para ti. Tú sabes perfectamente quién soy. Pero lo que nunca te atreverás a aceptar, lo que nunca podrás soportar tu mente, es la mínima idea de saber que estoy ahí. Otra vez durmiendo del otro lado de tu almohada, sin poder encender la luz, sin poder ahuyentarme. Sabrás que me has descifrado, que por fin has acertado el lugar, cual tirador a su presa, cuando del otro lado ya no haya respuesta.